Música En este video vamos a conocer las pruebas de grabación con el Lumia 520 el smartphone de Nokia de gama baja que llegó a México hace poco y que ya publicamos en el análisis aquí en Pasión Móvil El primer video que vamos a ver está en interiores aproximadamente fue grabado a las 5 de la tarde como pueden ver tiene realmente algunos serios problemas para compensar la falta de luz si bien en fotografías el software de posprocesamiento que trae integrado Lumia hace un muy buen trabajo como pueden ver en el video realmente tiene demasiado ruido la imagen supongo que está usando un ISO de 800 o más y realmente no tiene buena calidad si bien inclusive está ventando luz de apoyo perdón no tiene luz de apoyo, no cuenta con luz de apoyo sin embargo realmente la calidad no da para grabar en este tipo pero en exteriores la situación cambia mucho como pueden ver este video fue grabado en las afueras de la Ciudad de México tiene realmente ya nubes, estaba bastante gris el día sin embargo pueden ver las variaciones de compensación que hace el teléfono automáticamente tiene una calidad bastante buena en exteriores considerando que es un teléfono de 2500 pesos es video HD a 720p y realmente pueden ver unos buenos colores un buen ajuste ahí que hace de manera automática cuando hacemos el paneo de un objeto cercano a un escenario completo y realmente como pueden ver el cuerpo de agua se ven muy bien las ondas sin embargo a continuación van a ver un video grabado de noche donde realmente ya se ve fatal la imagen y realmente no es tan oscuro como pueden ver en otros videos de pruebas de grabación que hemos publicado que también tiene esta típica escena que siempre grabo pero el UM-520 realmente no hace una buena labor les agradecemos haber visto nuestros videos y suscríbanse al canal y suscríbanse al canal